Esta noche las puertas del Auditorio de Verano se abrirán para albergar la actuación del grupo de música indie La La Love You, un espectáculo que se iniciará a las 10 de la noche y que vendrá precedido por la actuación del grupo local Bella Sombra, compuesto por Miguel Bustamante, Pablo Lucas, Fernando García y Carlos Rivas. Finalizada su actuación serán Celia, Roberto, David y Rafa los que cojan el testigo para ofrecer a los asistentes un concierto compuesto por muchos de sus temas que se han hecho virales gracias a las plataformas en streaming, donde han conseguido hasta 30 millones de reproducciones en Spotify. Unas gestas que les han valido reconocimientos como el premio MTV EMA a Mejor Artista Español, el disco de oro por las ventas de El Fin del Mundo o el premio Odeon a Artista Revelación dentro de la categoría de música alternativa, entre otros. Mañana sábado a las 8 de la tarde el Museo del Pósito se abrirá al arte del pintor criptanense José Manuel Cañas Reillo, quien tras 17 años sin exponer en la localidad regresa a la sala municipal con una muestra compuesta por más de 80 obras. Una colección con la que Cañas hará un repaso su trayectoria artística de la última década maravillando al espectador con obras donde los paisajes serán los protagonistas. Podrán visitarla hasta el 29 de agosto. Y el domingo otra cita musical con el espectáculo Marcha Atrás, un concierto que tendrá lugar en el Parque Luis Cobos a partir de las 9 y media de la noche y en donde se recordarán las canciones más sonadas de los grupos y artistas pop rock españoles como jarabe de palo, los secretos, el canto del loco, maldita nerea, pig noise, morat, rosendo y un largo etcétera, que harán las delicias de los más melómanos. Finalmente recordarles que desde hoy hasta lunes la hermandad de Santa Ana tributará sus tradicionales celebraciones a la abuelica. Hoy, mañana y el domingo a las 9 de la noche la ermita de Santa Ana se celebrará un triduo en honor a la santa y a San Joaquín con el rezo del santo rosario, las letanías y la meditación sobre cada una de esas jornadas. Igualmente mañana y el domingo a partir de las 10 de la noche la plaza de Santa Ana albergará la decimosexta edición del cine de barrio proyectándose las películas Abuelos y el mundo en sus manos. Recordamos que el aforo estará limitado a 110 personas. Por último el lunes 26 de julio la ermita permanecerá abierta por la mañana desde las 10 hasta las 2. Ya por la tarde a partir de las 8 y media y en el templo parroquial se celebrará la solemne función religiosa tras la cual se volverá a abrir la ermita para que la feligresía pueda visitar la imagen y a la hermandad. De hecho nos informan que todos los días tras el término del triduo así como en los momentos en los que la ermita permanezca abierta se podrán adquirir las tradicionales rosquillas de Santa Ana.